Se llama Joanny Brionis, es jurado del Festival Vallenato de Barranca Bermeja y en estos tiempos de cuarentena se ha dado a la tarea de contactar a los reyes de este certamen artístico y cultural para grabar algunos videoclips que ya circulan por las redes sociales. Mostrarle a Barranca Bermeja, a los amigos, a las personas, a través de las redes, a través de los medios virtuales, la calidad y la cualidad de cada uno de los participantes que lograron tener el título de reyes vallenato en nuestro festival, en el del Río Grande de la Magdalena, que se mostró aquí en Barranca Bermeja. Entonces, de ahí sale la idea, ya que estamos en casa, pues tengamos la mente ocupada en algo positivo, no está pensando tanto en la pandemia. Brionis ha logrado grabar ya con Jairo Andrés de la Osa, Alvis Martínez y hasta con el primer rey vallenato de Barranca Bermeja, Ramón Lemus. La idea es hacer más videoclips con diferentes reyes y álbums, están hablados, nos han dado la palabra, he conversado con ellos personalmente y me han dado la palabra, me han dicho sí, cuente con mi participación en los videos, estamos esperando que ellos lleguen, en el transcurso que van llegando los videos vamos grabando lo que es la caja y la guacharaca y los vamos editando y los vamos publicando. Brionis toca la guacharaca y lo acompaña en la caja al artista James Pérez, que ha ganado con varios de esos reyes vallenatos de Barranca Bermeja. En ese propósito, en este trabajo he tenido un gran aliado, un gran músico, un gran artista de la ciudad de Barranca Bermeja, un gran cajero, ha sido rey vallenato de la caja en diferentes festivales del país donde ha participado. Él es James Pérez, conocido ya en el sector musical, especialmente en los festivales, sin embargo no solo lo hace en este tipo de eventos, sino que también de manera comercial, interpreta su instrumento magistralmente. Ha sido fundamental su participación porque con él también he tenido la oportunidad de hacer mucho más fácil el contacto con los reyes, porque como él los acompaña en diversos festivales, tiene contacto de primera mano con ellos. La expectativa de Briones es la de poder grabar sus videos click con todos los reyes vallenatos de Barranca Bermeja y en ese sentido continuar tocando sus puertas para cumplir con su noble tarea.